Entendí lo que votaste el 14 en las primarias. Entendí. Vos querías que nos uniéramos todos los que queremos algo nuevo en la provincia. Pero hay que reconocerlo. Impusieron los personalismos y la dispersión. Y eso te desilusionó. Entendí. Me avisaste a tiempo y gracias a las primarias en la provincia todavía nadie ganó. Porque todavía no ganaste vos. Cuando se trata de la vida o la muerte. No hay oficialismo ni oposición. Se trata de todos y de quien puede resolverlo. Cuatro años más así, estamos llenos de sol, de aire, de ganas de vivir y de vivir contentos. Hagámoslo ya. La oportunidad es ahora. No fue hace cuatro años. Ni será en cuatro años más. Es ya, es acá, es tuya y es ahora. No. No. No.